muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo a red facción 1 bueno gente vamos a seguir donde lo habíamos dejado que estábamos ya la final de los centros de transportes y vamos a seguir dándole cañita gente vale nos habíamos quedado en esta parte ahora para abajo a ver qué hay que ahora nos toca una zonita poco chunga pero bueno a ver bien 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 me gusta mira la gente ahí está el rifle vale aquí nada a la gente continuamos a gente también tengo que deciros que a este juego nos hacemos daño por caídas así que ojito 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 y cualquier error que cometamos al lube que nos vamos a dormir vale vale torreta destruida y eliminado mala armadura A dormir, amigo. Para ver aquí. Vale, ahí lanza cohetes. A dormir, cabutos. Vale, ahora está muy full, gente. Vale. Aquí nos vamos a enfrentar a maquinaria pesada, gente. Así que preparémonos. Espero que no venga por allí nadie. Vale. Mira, gente, a que nos vamos a enfrentar. Bueno. Me cargo. Vale. A dormir. Y tú a dormir, campeón. Intruder en Docking Bay 4 Maintenance Facility. Security, respond. Vale. Eliminados. Vale, gente. Muy bien. Madre mía. Qué paliza, ¿no? Vale, para abajo. Hay que abrir esa puerta ahí que está cerrada. No hay nada, ¿no? Aquí están las cámaras. ¿Dónde tengo? Aquí. ¡Holi! ¡Uf! ¡Jeje! Buenas noches. Vale, gente. La puerta debería estar. Vale. A él nos hacemos un poco de daño, pero no pasa nada. ¿Qué? ¿Hay más seguridad? Ah. A ver. Vale, gente. Vale, 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 vale. Vale, gente. Nos vamos a volver a meter la parte de las minas, ¿vale? A ver. Cuidado con este ascensor, que este ascensor es una trampa. Vale. Va, va. Vale, gente. Vamos a coger estas escaleras. Porque el ascensor se va a caer para abajo. Y como se me ocurre saltar, darle a la espaciadora, ya veréis. Bueno, gente. Aquí hay un atajo. Que vamos a conseguir una nueva arma, que es el fusil de franco tirado. Aquí lo tenemos. Vale. Y ahora vamos a volver para donde antes, que tenemos que bajar para abajo. Vale. Por aquí. Agua mi manto. Que te he disparado un montón de balas y no me las recibes. Esta puerta de aquí está cerrada, gente. ¡A la puta puerta! Sí, que pase. Es que no sé qué quiere decir ahí. Pero bueno. Si puedes permanecer vivo hasta que nos luchemos de vuelta, te encontrarás. A ver, dice... Bueno, la puerta está bloqueada. Que mire por alrededor si puedo. Pero bueno. No voy a poder. Tengo que esperar a que Hendris me la abra. Así que nada. Vale. Y dice... Si encuentras a alguien vivo, que pueda luchar, traerlo con nosotros. Vale. Pues eso. A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, gente. Encontramos un alijo. Vida. Antallamas. Armadura. Cargas remotas. Y nada más. Vale. Voy a ver si puedo abrir eso. Por aquí. Si es que te va a ver algo. Nada. Estoy tratando de descargar la puerta de la puerta de la puerta para que la abriera a ti, Parker. Dime un minuto. Pues ábrela. Tienes menos de un minuto. Vale, gente. Continuamos. Hay escuadros de minas por la zona en la que estamos, gente. Así que intentemos ayudarles. Vale. Aquí vamos a caer abajo. Aquí vamos a caer abajo. A ver, dice. A ver, dice. Ten cuidado ahí abajo, Parker. Esta sección de la mina estaba abandonada hace años. Y no es muy estable. Pues vale. ¿Qué tenemos que hacer, gente, para no matarnos? Caer para el agua. Ahí hay uno. Mira, 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 mira. Pon la cabecita. Pon la cabecita. Pon la cabecita. No quería, pero bueno. Vamos a matar. Vale, gente. Para abajo. Bueno, ahí abajo hay uno que está muerto. Tiene un botiquín. Pero bueno, no os va a hacer falta. A ver, gente. Para disparar en el agua. Con este arma no vamos a poder. Solo hay una. Bueno, hay dos. Están las cargas remotas. Y la pistola con silenciador. ¿Vale? Que si le pongo yo el silenciador. Aunque bueno, ya está puesto. Hace esto. ¿Vale? Eso no es esa arma que tenemos, gente. Para disparar bajo el agua. Vale, hay otro por ahí. Vale. Hay muchos grupos de mineros moviéndose enfrente tuyo. Puede que os esté de algo detrás más importante. Vale. Bueno, gente. Parker, we need your help. We're trying to knock out an ultra geothermal power plant in this sector. If the power's knocked out, we can launch a major attack. But our squads are running into stiff resistance. If you can help them take out the power plant, I can send more miners up to join you. ¿Vale? 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 Nos dice Dios. Parker, necesitamos tu ayuda. Estamos bloqueando o intentando deshacerse de destruir la planta geotérmica de Ultor. ¿Vale? De este sector de la mina. ¿Vale? Si puedes ayudarlos a destruir la planta, podemos enviarte a mineros para unirse a ti. Vale. Vale. Pues bueno, gente. Voy a dejar esta parte aquí. Y nada más, gente. La siguiente parte va a ser loco que es el sistema de ventilación de aquí de la mina. Y nada, gente. Enseguida entraremos en la planta geotérmica porque hay que hacer muchas cosas. ¿Vale, gente? Así que nada. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejaos vuestro like, suscribiros al canal, activad la campanita y, gente, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente vídeo de Red Facción 1. Saludos, gente. Cuidaos.